No son cosa menor aquí en Yucatán, pues estamos acostumbrados a que prácticamente todos los años tenemos que estar monitoreando muy, muy de cerca todos los fenómenos que ingresan al Caribe. Para nosotros el tema de la protección civil es un tema muy importante. Todos sabemos que el patrimonio de una familia, que el patrimonio de una empresa se puede acabar en un fenómeno meteorológico, pero también los esfuerzos de un gobierno también se ven frenados cuando venimos. Nosotros tenemos planes, queremos trabajar en muchos temas. En Yucatán sin duda hemos tenido muchas experiencias con el tema de los huracanes en los últimos 20 años. Gilberto, Isidoro, Emily, Wilma nos han llevado ahora sí que a la fuerza a entrar a una cultura de la prevención que antes no teníamos, porque los fenómenos de huracanes pues eran mucho más aislados de lo que son últimamente. Sin duda, desde el 2006 que inició estos seminarios, lo hemos visto con una gran satisfacción, porque no solamente nos permite reforzar esa cultura de la prevención aquí en Yucatán, sino que esta cultura de la prevención a raíz de este seminario que organiza ASUR, junto evidentemente con otras organizaciones como son CIFAL, como UNITAR, sin duda nos están haciendo que estas experiencias las podamos compartir. Hoy vemos gente aquí de Puerto Rico, vemos gente de la República Dominicana, vemos representantes de prácticamente todos los aeropuertos del país y sin duda el poder intercambiar experiencias, el poder platicar sobre cómo podemos reaccionar de manera más adecuada, sin duda es algo que a todos nos enriquece.